...una perrera, así te ríos. La especialidad mía. ¿Cuál era? ¿La joya? No, la perrera. ¿Cómo podís ser tan weón? Calmao, calmao, vos, y entráis al último, no te preocupes. Ya que estamos preparados ya. Esta mina trae cualquier dólar. Sí. Así que le vamos a contarle el cuento de que nosotros somos productores de televisión y le vamos a hacerle una película a los dos. Ya. Yo voy a celebrar el... ¿cómo se llama? El gran productor árabe. ¿Sí? Árabe, árabe. Rodrigo Estafa. Ah, entonces yo voy a hacerle al ayudante Quique Morandé. No, no, va a tener la cayuja muy chica, oh, po. No, no te falta, no te falta. Me pongo silicona. Ahí le voy a aprovechar al Lindolfo que está operando el perro, le sobra alguna cuestión, se la van a alcalde y le cae la cayuja apulenta. Pule, calmao. Ya, loco, ahí te voy a hacer cosas. Entonces, mira, bien, como vamos a hacer los productores de televisión, entonces vos te vas a conseguir una cámara y un micrófono. ¿Una cámara? Claro, una cámara. ¿Trajiste la cámara? Claro, la tengo allá afuera. Ya, ándocala, ándocala, ándocala. Ya, aquí, aquí, aquí está la cámara. Te dije, una cámara, cámara para filmar las películas, loco. Ahí está, ahí está, ya. Uy, que pesa esta. Pero, pero, estoy loco, Riquelme. Bien, como le pasa. Bien antiguo. Tiene la misma edad él. Ya, te había pila esta vez. Ya, ya me conseguí el micrófono, ya. Espera, allá aparece la BD que viene bajando el avión. Uy, te la viene ordinaria. Qué bien, mira la bebé Lindo el avión, se parece Esta aerolínea recoleta lina ¿Cómo se llama ella? Ella es la famosa bebé Que está contratada para el programa de Kiko Morandé La Janet Star Star, Star, bien rica Sí, en la televisión Perdón, queremos hacer una pequeña entrevista Para el noticiero, 60 segundos ¿60 segundos no quisieron? No, 60 segundos Te vamos a emperotar Déjate, pide retorno, Rodrigo Pide retorno para la Janet La vamos a... Señorita, diga algo 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 Se pasó Mira, le he salido del fondo del arma Sí, bien metido del fondo Mira, ¿me podrías repetir, por favor? Ay, cómo no Algo Miren, como pone la boquita Algo ¿Me podrías cantar alguna cosita? Segura tangente Ay, pero si yo canto también Ya, por favor, tenga el micrófono Yo soy Una De De Anda, chala Que soy muy especial Cuando me gusta un hombre Lo invito a tomar Champagne A esta mía A esta mía parece que le enseñó El Willy Sabor a cantar Qué hermoso Precioso, precioso Oye, ¿viste cómo le salió del fondo del arma? Sí Se la cagó Oye 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 Lindo, precioso Yo no sé cómo la han llevado un... ¿Cuánto se hace? Reality Show Reality Show Claro Menos más que no está la furcada aquí Si nos cierran el canal Claro Ya está Nosotros somos los grandes productores de cine italiano Yo soy Federico Pomarola No me diga Claro Yo soy el facha de calzature Claro Italiano Por decir algo Por decir algo El cielo italiano Y nosotros queremos hacerle una película con usted Porque usted se está perdiendo Sí ¿Sabe qué? Es una perdida Hace años que quería estar en cinta Ah, quería salir Ya está Tenga la onda Vamos a hacerle algunas tomas Ya Al tiro Oye, papá ¿Para dónde va? Empezamos al tiro Oye, no Si hay que filmar la película No se haya atarantado Ya Bien Señorita, le vamos a decir que a usted le vamos a hacer una película ¿Le gusta la película? Me encanta, che ¿Le gustaría estar en cinta? Me encantaría Hace años que quería estar en cinta Sí ¿Y por qué no habló conmigo? O sea, para acá ¿Qué pasa? ¡Aurete! Caliente, mierda Oiga Oiga Más caliente canasto con humita Dale un viaje pan Eso fue para que se calme Efe, primeramente le vamos a hacer uno paseo Uno paseo, toma, toma Con la cabeza Paseo, por favor ¿Dónde le filmo? Por delanteri Por elanteri Por elanteri Eso Por el... Por el... Por el... Por la formación Por el... Eso Para por la compostura, la cintura Por el poteli, por el poteli Por el poteli Ya, salís El... El... El teteli Oiga O sea El italiano Todo bien Bueno, bueno Yo voy a explicarle de qué se trata el película Ya El película se trata de... Que usted va a ser la reina de la selva ¿Ya? De eso se va a andar por los árboles igual así en la selva Pero no puede andar con tanta ropa Claro Tiene que andar un poquito más... Más tropicales Más tropicales Eso, sabe que... Esto, una boba Uy, qué buena es esta ¿Esto? Eso Ya, bueno, si viene Ya, pásenla nomás Pásenla Pásenla Jefe Ah ¿Cuánto por esto, jefe? Treinta mil de lira Treinta mil de lira Por esto Treinta mil de lira Treinta mil de lira Ya, ya, ya Treinta mil de lira Eso Es una fortuna, una fortuna Treinta mil de lira ¿Qué pasó, jefe? ¿Ah? ¿Qué pasó? Yo sono molto apasionado Vaya Bien Ok Bien, ¿qué es lo que pasa? Que en la... Viene la parte que usted va como a ser la reina de la... De la selva Va a ser una especie así como la... Como la Tarzana ¿Ya? ¿Les gusta la Tarzana? Ay, me fascina, jefe ¿Les fascina? ¿Les gusta a todo esto a mí? Me encanta La vamos a hacer gritar como Tarzana ¡Ay, Tarzana! Me encanta Tarzana También le encanta Tarzana Y los monitos También, Tarzana También le gustan los monitos ¡Qué barba! Eran de plástico Y qué pasa que usted como va a tener que andar agarrada de la liana ¿Alguna vez se agarró de la liana usted? No, nunca Primero De la liana, o sea, de los cordenes de esos que están amarrados en la selva Sí, sí, sí Entonces se va a tirar de un árbol a otro árbol Entonces capaz que se enrede con los alambres de púbos que hay arriba Entonces va a tener que sacarte más ropita, más ropita Claro, más ropita, más ropita Más tropicales, más tropicales Más en eso, más en pelotares ¡Oigale! O sea... ¡Tropicales, tropicales! ¡Italian, italian! ¡Que ustedes digan, chifre! ¡Que ustedes digan! ¡Chifre! ¡Y esto! ¡80.000 de lira! ¡80.000 de lira! ¡Y más 80.000 de lira! ¡Son 1.400 de lira! ¡Qué lindo! ¡80.000 de lira! ¡80.000 de lira! ¡80.000 de lira! ¡Chifre! ¡Ajá! ¿Y qué pasó? ¡Yo sono molto apasionado! ¡Ah, molto apasionado! ¡Ya eso fue! ¡Entre amigos también! ¡Ahora mire la parte más! ¡Mire la parte más! ¡Más peligrosa de la selva! ¿Por qué? Porque ahora vienen los indios ¡Oh! ¡Los indios! ¿Les gustan los indios? ¡Me encantan los indios, chicos! ¡Me encantan los indios! ¡También les gustan los indios! ¡No les gusta el indio pícaro por saltar! ¡No les gusta! En mi país no los conoce. No los conocen argentinos hoy. Entonces usted se acerca para acá y vienen los indios. Y de repente aparecen los indios. Miren cómo están sentados los indios ahí. Siente los tambores de los indios, mire ¡Qué bárbaro! ¿Siente, siente, siente? Sí, perfecto ¿Y siente la flecha de los indios? ¡Sí! A mí me parece Escuchame A mí me parece que los indios dejaron la flecha en la rusca No, ¿por qué los indios dejaron? ¡No! ¡Se mata! Pero fíjense lo que pasa, camarita Se está saliendo el libreto la señorita esa ¡Uy, no! Pero tú lo que pasa es que ahora también ustedes en la selva Con los indios y todo eso le van a quitar toda la joya, ¿entiendes? Entonces tiene que sacarse toda la joya Bueno, chicos, me encanta Por favor, es todo el oro, el oro de ahí de patronato ¡Qué bien! ¡Joya! ¡A toda mi joya! ¡A toda mi joya! ¡A toda mi joya! ¡A toda la joya que tenga! ¡A todos los lunares! ¡Tota esa! ¡150 mil en lina! ¡150 mil en lina! ¡Más, ¿qué está pasando ahora? ¡Yo también soy un monstruo enamorado! ¡Mucho apasionado! ¡Ya, esa! ¡La carterita esa también! ¡Le vas a separar esta carterita! ¡Eh! ¡Pero aquí tengo todos mis valores! ¡Tengo dólares! ¡No se lo guardamos! ¡No se lo guardamos! ¡Trabajan invencil! ¡No hay problema! ¡Claro! ¡Ya está! ¡Viene! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Toma! ¡Toma uno! ¡Toma uno! ¡Toma dos! ¡Eso! ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¡Toma cuatro! ¡Toma cuatro! ¡Toma cuatro! ¡Toma cuatro! ¡Toma el bolso y arranquemos! ¡Tomemos todos y nos vamos! ¡Vamos a arranquemos! ¡Ey! 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 ¡Chico! ¿Qué pasó? ¿Dónde van? ¿Qué? ¿Qué me quieren robar? ¡No! ¡No! ¿Están tan locos así? A ver, a ver, a ver. A ver, chicos, miren, escúchame una cosa. Chile y Argentina tenemos que ser hermanos. ¿Les parece? ¡Sí, claro! ¡Sí! Miren, nosotros lo que tenemos que hacer es borrar la raya que nos separa. Ah, ¿qué es que dice? Algo de la raya. ¿Verdad? ¿Me podría explicar mejor lo de la raya? Miren, si somos hermanos, nosotros tenemos que derribar la muralla. Ah, la muralla. Ya está, vos le borrais la raya y yo le rompo la muralla. Me gustó, me gustó. ¿Está bien? ¿Sabía? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya está bien? Pero tendríamos que ponerlo a tono por ustedes, miren. Miren, yo estoy así, me saqué toda la ropa. ¿Qué le parece si ustedes se ponen como yo? ¿Así como yo? Igualita, igualita. Sáquense un poquito de ropa. Es fiestústa, vos. Esto, vamos, 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 mijita. Venía preparada para esta cuestión. Pero ¿cómo nos dijo que esta cuestión era así? Nosotros pensábamos al tiro. Podía haber música de estricto, una cosa así. Pero ahora no toca música. Todo, quédense cómodos. Díjenlo ahí. Esa me gustó, esa me gustó. Ya, mierda, me calenté. Ya, mierda. Sáquate todo. Al tiro, mierda, al tiro, ya. Ahí se conó, ahí se conó. Ahí se conó. Parezco otra recita con esta hueá. Eso también es. Sáquate todo. Oye. Sáquate todo. Las polillas. Está ahí, bueno, es úlcera, úlcera, más, úlcera. Dios, la úlcera. Tiene para allá que no me puedo agachar. Dejá el pantaloncito también. Sí, todo. Tiene para allá. Eso, sí estamos todos cómodos. ¿Ves el paquedón que los tocó hoy día? Ya, listo. Ahí estamos. Ya, ya. Listo, listo. Ahora, ¿y entonces? Ahora sí que estamos. Ya. Ya estamos listos. ¿Qué pasó? Ahora se me quedan quietecitos. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo quietecitos? ¿Y la película? ¿Ja? ¿Era una broma esto? ¿Y la película? ¿La película? Sí. La película comienza ahora, chico. Sí. ¡Chochi! Vení, Chochi. ¿Chochi? ¿Qué pasa, nena? ¿Por qué llamás a papá? ¿Qué pasa, Cacha? Mirá. Cayeron dos giles. Oye, venía que está cagado Carlos Men. Cacha la pintita. No sabía, ¿cómo era tocar los gardelmas? Cayeron redonditos. ¿Cayeron? Sí, cayeron. Diga cayeron porque si no se me creer cayeron y... No, no se me cayeron. Así que con que quería las paradas de la arena, quería. El par de boludos. Sí, sí. ¿El boludo dijo? Sí, eso mismo. Digo, quería las paradas de la arena, creo. ¿Sabés quién soy yo? Sí, es Choche. Sí. ¿Choche? Choche, ahora vas a ver quién es Choche. Y vos vas a ver quién soy Choche. Uy, señorita Yaní. Calza del 38. Justamente. ¿Te pilló con la hoja abierta? Claro. A la próxima si así que queríamos parar a la arena. Sí, sí. Ya está. Mirá todo lo que hicimos. Mirá lo que guardaste, lo que el Lira lo estaba tomando. Yo estaba cagado a la risa y detrás del árbol lo medían en Lira, los gilotes. Y la cámara de Lira lo llevamos. La camarita también la llevamos, te la podés, cacho. Sí, pero ya está la araña. Vamos a disparar una laira así para que se queden quietos. Esperá, que necesito las dos manos. Que se queden quietos para que se asusten. ¡Oh! Ya, vamos. Vení, Lera. Ahí se me chico. Vení, pasá, pasá. ¡Chao, Choche! 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 ¿Quién? ¡Chao, Choche! ¡Chao, Chochito! ¡Chao, Choche, tu madre! ¡Oye! ¡Puta el que paga! 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 ¡Para toda tu familia, tu madre y tu familia!